El incidente Lonnie Zamora, 24 de abril de 1964. Lonnie Zamora fue un oficial de policía de Nuevo México que presenció un encuentro cercano y el aterrizaje de un ovni al 24 de abril de 1964, en Socorro Nuevo México. Zamora iba en su auto policial y vio una llama en el cielo, se dirigió a ella y vio un objeto brillante con forma de huevo y patas de metal, y al lado dos seres pequeños con overol blanco. Se produce un gran estruendo y la nave despega. Zamora avisa rápidamente a sus compañeros. Cuando llegaron aún ardían los matorrales cercanos. Los agentes hallaron cuatro hoyos causados supuestamente por las patas de la nave y otras cinco huellas que describieron como pisadas. El caso Zamora se considera dentro de los 700 casos del proyecto Libro Azul, y es uno de los pocos que no se pueden explicar. Lonnie Zamora falleció el 2 de noviembre de 2009, a los 76 años, y siempre manteniendo su versión de los hechos. They went down there and measured the footprints and everything, and we stayed out here until about seven or eight o'clock at night. Still wondering what it was, but they didn't say what it was or not. According to the Air Force and Government, they say they don't know what it was, and they never told me not to say or say about it, you know, talk about it, but they say that they don't know what it was. Si quieres saber más sobre este caso, revisa el programa que hicimos en nuestro canal de YouTube.